Continuamos con un rapero de Badajoz llamado Yago, del que llevamos un tiempo escuchando algunos sencillos y que ahora lanza un nuevo tema en colaboración con la rapera ProSav y el DJ Vincent Bits. Se titula Verde, Blanca y Negra. Es una canción que hace referencia a la bandera de Extremadura y que habla del amor que sienten por ser estremellos, como la mala gestión de sus líderes políticos y los problemas y dificultades de una comunidad autónoma que a veces parece olvidada. Todo eso cuentan en este corte, Verde, Blanca y Negra de Yago. No tengo más cojones que hacer 2.000 kilómetros, tío. Para hacer un puto concierto, colega. Y dice tantas cosas de esas y es una censura, ¿no? En Extremadura a nivel oficial nada, ¿no? Nada, no existimos para nada, ¿no? Porque son fiestas de pueblo, casi, ¿no? No, porque son ayuntamientos y se acojonan. Y si alguna vez me he tocado a la Junta que tocamos una vez, todavía no deben, hace dos años, 300, tal, ¿eh? Yo digo que son deshonestos y son ignorantes. No sé qué cosas, son más de las dos, ¿no? Y así lo llevan, dicen que son más de extremeña, ¿no? Fíjate que flipen. Y ahí están ellos. Y aquí estamos nosotros, ¿no? Y ya no nos lo tomamos ni como un problema, ¿no? Y la ser que pasa de nosotros y la otra y la otra y la otra se trabajan así oficiales. Estamos agotados de que nadie nos haga caso, de gente que promete y luego mira pa' otro lado. Nos tienen olvidados, condenados al fracaso, hasta los huevos de que el tren siempre nos deje tirados. Carnavales pasados por navajazos, chavales de catorce todos los días drogados. Aquí se quejan siempre de la mierda que dejan los botellones, yo tan solo veo centros culturales cerrados. ¿En qué quedamos? Vara, Monago, los dos visten de traje, colega, ahí están forrados. La gente preocupada por la mierda del camalote, compadre, veron y pío de los veinte millones que se han llevado. Nos toman por paletos, loco, ¿qué te crees? Si desde Buñuel nadie miraba por nosotros. Tan solo pedimos una migina de respeto, que sin Extremadura, ¿qué sería de vosotros? Verde, blanca, negra, por mucho que me duela siempre tiro pa' la tierra. Yo jamás olvido lo que soy, hermano, sé de dónde vengo. Y si joden a mi gente, loco, voy a darle guerra. Verde, blanca, negra, por mucho que me duela siempre tiro pa' la tierra. Yo jamás olvido lo que soy, hermano, sé de dónde vengo. Y si joden a mi gente, loco, voy a darle bienes. Verde, blanca, negra, siempre tiro pa' la tierra. Bendita tierra, que me curas todos los males, que los vales más que muchas te disfrutan en la calle. Ya ves que cerraron años de misterio, monumentos que relucen, no hay lugar para estar serio. Aserios de cosechas, de pantanos y la ablanza, olivares de fanegas, bodegas de crianzas. Males que me entran cuando no estoy cerca. Arista, esta extrema, menuda dependencia, sentencia que dictaron en tu verde de encinas. Vecinas de otras tierras, amables señorinas. Me duele el alma, me pesa el cora. ¿Por qué tan desamparao? ¿Por qué te han dejado tan solas? Un blanco de pureza que no viene de prestado. Inculto en los que dicen que to' un descampao. Salieron miles que abandonaron. Y ese negro que te cubre por tu gente que emigraron. Verde, blanca, negra, por mucho que me duela siempre tiro pa' la tierra. Yo jamás olvido lo que soy, hermano, sé de dónde vengo. Y si joden a mi gente loco voy a darle guerra. Verde, blanca, negra, por mucho que me duela siempre tiro pa' la tierra. Yo jamás olvido lo que soy, hermano, sé de dónde vengo. Y si joden a mi gente loco voy a darle. Verde, blanca, negra, siempre tiro pa' la tierra. A mí me gusta Camelo. Una producción de Jay Airea. Hablamos de verde, blanca, negra. Django, Django en colaboración con PROSAP. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!